¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Y pues sí, como vieron en el título, al día de hoy les traigo el video, pues el video donde les presento oficialmente mi trofeo de la liga buscando al jugador más guapo de la liga MX, que es lo que hemos venido haciendo. Si tú no sabes de lo que se trata, te dejo los videos aquí abajito, pero bueno, ya está el trofeo oficial. Les voy a dejar una foto por aquí para que lo vean, para que lo conozcan. Eso me emociona demasiado, no se los había contado aún, pero pues es algo que vine planeando desde hace varios meses y pues por fin se dio y pues estoy muy feliz, muy emocionada, pero eso sí, extremadamente nerviosa. Bueno, ahorita ya no tanto, pero ese día que entregué el trofeo estaba nerviosa lo que le sigue, ¿saben? Muy, muy, muy nerviosa, pero bueno, voy a dejarlos con el video y ahorita platicamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial en el canal y pues para la sección que hemos venido haciendo que es buscando al jugador más guapo de la liga MX. Hola, Gibran, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Contento de estar aquí en esta entrevista, en el canal y bueno, conociendo a todos los seguidores de tu canal. Muchas gracias, pues la verdad estoy muy contenta y te agradezco mucho tu tiempo y pues que me hayas aceptado. Entonces el día de hoy quisiera entregarte el trofeo ya oficial de mi liga, pues en la liga que acaba de pasar que fue el de Apertura, ¿no? Apertura 2018, tú quedaste en tercer lugar. Pues quería entregarte ya por fin el trofeo que lo tenemos por aquí, se los enseño. Es ya el trofeo oficial y pues te hago ya la entrega. Y pues no sé, quisiera si tienes algún comentario o saber tu opinión acerca de, no sé, la primera vez que te enteraste que existía y que participaste, pues ¿qué opinas? Sí, pues me enteré con tus publicaciones en las redes sociales y bueno, está padre, ¿no? Ver otra forma, acercarse a la afición desde otro ámbito para que sigan el fútbol, que sigan la liga y bueno, ahora seleccionando a sus jugadores favoritos, ¿no? Sí, exactamente, qué bueno que tocaste el tema, la verdad es que en mi casa todos aman el fútbol y yo soy como que la que estaba ahí apartada y pues después ya dije, pues ¿por qué no hago algo diferente? Y se me vino a la mente, empecé con Rusia 2018 y la mayoría de los jugadores entraron, votaron y pues me llamó demasiado la atención y dije, ¿cómo? Si les interesó y dije, pues ¿por qué no lo hago con la Liga MX? Y pues ya, aquí está. Sí, está interesante para los que no les guste ver el fútbol en la tele, bueno, se puede acercar al deporte desde otro ámbito, ¿no? Entonces está muy bien y te felicito por haber hecho tu primer torneo. Pues muchas gracias, Gibran, te agradezco demasiado el tiempo y pues espero que nos volvamos a ver tal vez con el trofeo de primer lugar de esta liga porque ahorita ahí vamos. Vamos a ver que voten. Sí, que sigan votando. Que sigan votando. Pues muchas gracias, Gibran y pues te deseo todo el éxito del mundo pues en el fútbol, en la liga real, como yo digo, que pues sigan avanzando y que obtengan una buena posición. Muchas gracias, igualmente a ti, muchas felicidades por tu canal, por tu torneo y bueno, que sigan los éxitos, que siga creciendo tu canal, que sigas teniendo más seguidores cada vez que se haga un canal más bien. Muchísimas gracias, que estés muy bien y espero que te haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues súper buena onda, muy amable y pues siempre voy a vivir agradecida por esos momentos. Quiero que ustedes me cuenten pues qué les pareció. La verdad es que obviamente yo estaba sumamente nerviosa, como les dije y pues traté de hacerlo lo mejor posible. Fue mi primera entrevista con un futbolista, la verdad es que nunca lo había hecho y pues sí, me sentía muy, muy, muy nerviosa. Pero pues ahí está, espero que les haya gustado, si se pudieron dar cuenta ya ni siquiera despedí el video por lo mismo de que estaba súper nerviosa. Por eso quise pues platicarles un poquito de pues que ese día estaba nerviosa, ya lo dije pero que ese día estaba nerviosa y pues ahora sí despedirme oficialmente de este video. De verdad espero que les haya gustado y si quieren pues saber más de la liga o si ya saben bien de la liga y quieren que esto siga creciendo y que pues ojalá que otros jugadores que pues ganaron o van a ganar acepten el trofeo también. Déjenmelo en los comentarios para que pues yo sepa que esto les está interesando y pues compártanlo para que logremos que esta liga sea más conocida. Y creo que ahora sí se fue todo por el video de hoy, les mando muchos, muchos besos. Les dejo las redes sociales, bueno el Instagram, no le pregunté a yo si tenía otras redes sociales, pero aquí está su Instagram para que lo sigan. Yo les dejo también mis redes sociales, ya saben que en la cajita de descripción y por aquí en la pantalla siempre salen, tal vez por aquí. Y bueno, los vean en el siguiente video, estén súper pendientes de esta sección porque les tengo también por ahí otras sorpresas. Y pues en Instagram ya saben que ahí se lleva a cabo todo en las encuestas y pues si no se lo quieren perder, vayan corriendo a Instagram. Ya estamos llegando a las finales, así que pues vayan, voten, apoyen a sus jugadores favoritos y yo los veo en el siguiente video. Les mando muchos besos, adiós.